Hola amigos, soy Juan Pablo de One Kid Music y hoy les traigo Das Monkey. Espero que lo disfruten. ¡Vamos allá! Ah, y se me olvidó también, no olviden pasar por mi nuevo canal de juegos. Ahora sí, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!